Esta sección es para ayudarles de las cosas que no deben de pasar y cómo sí deben de quedar las cosas y el mousse de chocolate o la mousse de chocolate que se le tiene que decir en femenino es una de las preparaciones en pastelería que por lo general o se nos cortan o quedan grumos o tenemos mal mal puesta la crema entonces vamos a empezar con el primer no número uno nosotros mezclamos más nuestros ingredientes quiere decir que pusimos muy rápido la crema pusimos muy rápido el chocolate no tiene nada de pasta de pasta bomba que es esta esta mezcla de yema de huevo que está cocida con un jarabe y no tenemos nada de textura buena quiere decir que está así toda fea como granulosa esto quiere decir un rotundo terrible no sabe bien no sabe rico porque te da las grasas separadas y está gacho ok que vamos a tener por acá pese una cucharita claro aquí estamos que la ayuda no mezclamos bien la crema ajá estaba estuvo demasiado montada nuestra crema entonces o sea no este es si existe no es este acá no estuvo bien mezclada la crema entonces vamos a tener grumos o puntos blancos aquí hay uno vean aquí hay uno ahí está todo gacho ah como que igual lo comen tu sobrino patricio exacto perdón muy bien entonces es que vivo vivo en esto como papá como papá lo vivo bien eso lo he visto yo claro pañales comió fruta cuchicuchi no vomites por favor denle agua denle agua cuchicuchi perdón hay gente comiendo disculpe provecho provecho con todo y pañal les ruego una disculpa de veras disculpen a mi compañerito mi hijo me tiene así hablando perdón adelante por favor perdón entonces que fue lo que pasó montamos demasiado nuestra crema se puso demasiado dura entonces fue difícil el poderlo incorporar y por lo general tenemos unos grumos muy muy gruesos que sucede que todo el aire que pudimos generar con la pasta bomba se baja y la crema queda y grumosa y no queda bien esto quiere decir un definitivo no se fue al carajo ok bueno a caracas el no no de Claudia ay Dios y oye estos estos si como serán los no de los ácaros el no no de Gloria Trevi eso hay que llevarlo a la pintorería una de dos o te explotó el boiler o te faltaron los dálmatos exacto es lo que explotó de Gloria Trevi eso venga ok que nos sucedió el chocolate estaba demasiado caliente y nuestra preparación por lo general es fría la crema montada está fría tenemos la pasta bomba que se incorporó pero ponemos muy rápido el chocolate y empezamos a tener grumos o pedazos sólidos de chocolate vean eso es de la gelatina pero aquí vean es como para el pastel eso no brother exacto está mal hecho está en puntitos de chocolate sólidos y eso no lo podemos tener no ok entonces esto es un rotundo nunca lo hagas otra vez otro vine a hacer el no no de Gloria Trevi a ver venga un, dos, tres no 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 sacas ay bueno oigan pero sí o sea mira le baila bien le baila bien mira eso Robert era cuando empezaba la Gloria Trevi el de los tigres del no nada más le falta romperte las mallas ¿cómo tiene que ser una mousse? una mousse tenemos que tener la crema semi montada no tiene que estar súper montada tiene que bajar la temperatura de nuestro chocolate le vamos a poner mantequilla tiene que llevar la pasta bomba que recuerden que es las yemas con el azúcar que se lleva una temperatura lo vamos a incorporar y poco a poco vamos a poder tener nuestra mousse vean que chulada tiene un brillo muy bonito no tenemos burbujas en la parte de afuera y es una belleza cuando tenemos todo esto vean nada más vean si podemos verlo por acá rico a ver a ver ahí está súper suavecito vean cómo queda la crema súper bien puesta y esto se deshace en nuestra boca es una belleza es una chulada así que vamos a prepararlo venga órale bueno antes vamos a ver listo mousse de chocolate es muy fácil son solamente cuatro ingredientes todos los ingredientes van a estar en azteca7.com diagonal cocineros mexicanos y vamos a tener nuestra crema montada es semi montada recuerden no tiene que pasar más de diez minutos no es importante que salga del refrigerador bien fría y lo empezamos a trabajar bueno vamos a hacer por otro lado nuestra pasta bomba cómo lo vamos a lograr necesitamos agua y lo ponemos acá azúcar vamos a ponerlo a este lado ahí está pim ay qué bonita qué bonita azúcar normalita azúcar normal azúcar normal está poniendo mucha atención sí no la pasta bomba sí es de atención que siempre yo confundía pasta bomba con otra cosa ¿con qué? ¿con qué? la pasta bomba ¿para qué? es para darle untuosidad que sea sabrosa que tenga ese saborcito muy suavecito como ¿qué será? como una cremita o como una este algo con muchísimo aire ¿no? untuosidad no, untuosidad es muy suave muy suave pero también tiene aire por la crema no le estamos metiendo merengue entonces aquí esto nos va a hacer que quede muy suavecita así que bien suavecita ya hay que aprender otra vez a hacerla hay que aprender a hacerla vamos a poner aquí nuestras yemas es importante que se hayan disuelto perfectamente bien los cristales del azúcar y acá hasta que llegue a 70 grados centígrados con un termómetro ¿dónde compro el termómetro? en la farmacia oye José deberías de enseñarnos a separar yemas y claras lo más rápido posible sobres va sí ahora sí que nuestra sección de las técnicas técnicas Jedi de cocineros mexicanos ándale me late le vamos a enseñar esa parte es bien fácil bien bonita y no tienen ningún tipo de merma oye y ahorita que mencionas Jedi ya vieron que ya salió el nombre de la película pues bueno todo buenísimo bueno vamos a regresar a la pasta llegamos a los 80 grados centígrados con nuestras yemas el azúcar y el agua lo pusimos a la batidora hasta que montara por otro lado cerrado Texas vamos a poner el chocolate con la mantequilla a que se vaya fundiendo en un baño maría recuerden que los baños marías es poner un 10% de agua ponemos a punto de ebullición nuestra olla bajamos nuestro fuego a lo mínimo y tapamos con un bowl de preferencia que sea de acero inoxidable para que no sucedan algunas sorpresas ok oigan ah y cosa de de cómo se llama de la actualidad a ver en Lyon Francia se está viviendo en la copa mundial de pastelería y pa que sepan por qué no fuiste Chile sí Argentina eso y México pasan a la final pasan a la final y se van a ver las caras aquí en Ciudad de México el 8 de febrero chiquitito entonces va a estar muy bueno hay que apoyar a la selección del país un fuerte aplauso a los mexicanos va bien se puede asistir a esos mexicanos sí sí México México eso México para que vean que no solamente es fútbol este país hombre no hombre tenemos un chorro de cosas ¿no? los ángeles de mexicanos y este béisbol béisbol los ángeles de mexicanos la verdad exacto pura chulada pura chulada tenemos ok entonces pues ahí están ahí se están dando en la cabeza la verdad los suecos están duros a ver qué va a pasar con Dinamarca que también ahí están peleando en estos momentitos ahí estamos ahí solito lo haces ahí queda hablando de deportes mi queridísimo José bueno entonces para que nos quede bien las texturas es bien importante vamos a poner nuestra pasta bomba a nuestro chocolate siempre por partes siempre por partes entonces metemos un pedacito y vamos mezclando entonces vamos a hacer que nuestro chocolate empiece a ser más suave aquí podemos castigar castigar es mover rápidamente no pasa nada porque voy a agregar todavía más aire pero yo necesito hacerlo mucho más suavecito ahí está el Iván ya pues ya está con la la gente por ejemplo que nos está viendo ahorita en casita y de pronto ahorita están encendiendo el televisor exacto estamos haciendo mousse de chocolate ajá como se debe de hacer los buenos mousse de chocolate para que no se nos quede ni con grumos ni con pedazos grandes de cobertura adentro y esta es una pasta esta es una pasta bomba que se hizo con yemas azúcar y agua se llevó a baño maría se coció a 80 grados centígrados con un termómetro un termómetro que podemos comprar en cualquier farmacia es con lo que gracias con lo que medimos a los peques la temperatura y entonces ahora sí aquí esto se le llama así que es el apapacho ajá vamos a apapachar ¿qué pasó mi queridísimo? esto sería bueno más o menos o bueno lo veo muy parecido un saballón digamos el saballón sería solamente la bomba es muy parecido al saballón esta cremita si nosotros vamos a hacer un programa de desayunos que están a ir pero para atrás no saben que bueno y vamos a traer bata y todo así como de como de cuando vas a maldición en pijamado en pijamado vamos a cocinar ándale imagínate que bárbaro muy sexy ¿no? sí ¿verdad? vamos a ver bata así como que de ¡ay! el mameludo José Herra la verdad ¿quién no desayuna a veces con pijamita rico pantuflitas? casi todo todos en traje ¿no? el domingo bueno bueno ya hicimos la primera parte que fue mezclar la pasta bomba con el chocolate ahora vamos con la crema para que no nos suceda estos grumotes igual tomamos un poco de la crema y vamos a empezar a mezclar recuerden esta parte no pasa nada porque vamos se puede castigar recuerden es moverlo es nada más estamos haciendo que la textura sea un poco más suave ok esto vamos a tener aquí pin 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 vean como empieza a cambiar también de color dependiendo a los chocolates que nosotros estemos usando va a ser un poquito más claro o más este más oscuro en este caso el color no no importa pues depende del chocolate va a cambiar va a cambiar y también la cantidad de crema que usemos es bien importante ¿quieres que te vaya agregando crema José Herra? sí por fin ¿no? ok la misma cantidad sí la misma cantidad école ahí de castañazo sí digo porque no vayan a creer que por el color sea un no exacto correcto ok ahora es súper importante lo que dijo Gaby sí 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 no es por el color recuerden es por la textura en la boca mousse en francés quiere decir esponja entonces hay que saber bien bien rico ajá entonces nosotros lo estamos mezclando y es muy importante que nosotros no agreguemos gelatina ok el chocolate tiene una parte de sólidos de cacao que nos va a ayudar perfectamente para poderlo trabajar y no tengamos necesidad de que se coagule como si fuera la gelatina ok entonces ya con el puro chocolatito como toda grasa ¿no? exacto como toda grasa se hace dura exacto se hace dura muy bien la jefecita eso esa es la jefa bueno pues es que vamos a ponerla aquí digo me costó estudiar ¿no? no a mí me está costando aquí ahora exacto bueno ahí va la mousse entonces vamos a poner esta moussecita la pueden poner en vasos es lo más fácil en unos moldes a partir de hoy les voy a empezar a hacer unas mousse pero muy buenas muy bien hechas y fáciles y bien económicas de todas las frutas que tú quieras no solamente son de chocolate podemos hacer de muchos sabores ahorita estamos haciendo algo muy sencillito pero para que todo lo tengamos en casa bien claro y ya lo metemos a ver si le puede cortar por acá claro te ayudo gracias ok listo vamos a ponerle ¿qué tan grueso? así ahí está buenísimo entonces estos nuestros vasitos Gaby ¿quieres hacer uno? Gaby va a hacer uno órale Gaby ¿por qué se usa la manga pastelera para servir José no se puede decir en la palita? porque es más difícil nosotros lo que no queremos es que nos queden espacios ¿ves? entonces conforme voy poniendo vas agregando oye José ¿cómo ves si mandamos a esta receta para que la gente ya la tenga? va que va van a ir ahorita vamos a ponerla ahí en la pantalla por favor y recuerden si no está en azteca7.com de conar cocineros mexicanos ahí va la Gaby un poquito más vamos recuerda Gaby ¿relleno? sí ahorita sí el chiste es de que presionar y subir ahí está vean muy bien vamos a hacerle así un poquito para que no nos quede ningún tipo de el chiste no es pegarle porque si no perdemos aire un tip para sus frutas nos vamos a tener aquí frutas a mí me gusta frutos rojos con chocolate va siempre muy bien vamos a tenerlo acá y le vamos a poner un poquito vamos a una cucharita de brillo ¿sabes qué? en el micro ya está ya rompió como la capsulita la capsulita está vamos a ponerle un poquito de miel de maíz ajá la de los bebitos la de los bebitos entonces vamos a mezclarla nada más para darle brillo a nuestras frutas y aparte va a tener una mayor vida de anaquel y van a quedar deliciosas ok entonces vamos a poner acá unas frutitas ay Dios suficiente sin pena nada de que hay no quiero ponerle que rápido postre José Ramos es de volada no pasa nada aparte súper económico un aplauso para el bus un aplauso para el bus muy deliciosa y lo mejor lo mejor mi querido José Ramos es cocineros mexicanos no pasa nada no pasa nada no pasa nada